El Centro FisioCon cuenta con gran variedad de especialidades como ser fisioterapia, estética corporal y tratamientos faciales. Los servicios que ofrecemos son la parte de fisioterapia estética, tratamientos estéticos para la línea facial y también tratamientos estéticos corporales. Entre los faciales te podría mencionar como ser tratamientos para la línea de expresión, tratamientos para mancha, fotorrejuvenecimiento, problemas vasculares que reflejan un aspecto no muy deseado muchas veces en la piel del paciente. Y para los tratamientos corporales tenemos todo lo que sea referente a tratamientos para disminución de tallas, celulitis, flacidez, drenaje linfático, manual, mecánica, depilación definitiva.